Voy a empezar con el voleibol. En el caso de ustedes, chicas, ¿cómo están viviendo esta etapa? ¿Qué están haciendo realmente para poder seguir dentro de la actividad? ¿Qué es? Ah, bueno. Particularmente hay algunas jugadoras de mi equipo que antes de que nos encierren y todo esto, veníamos entrenando con el ex preparador físico de la Selección Nacional de Volley, César. Entonces, como todavía tenemos, o sea, seguimos con el plan, lo que él hizo con nosotros en esta parte es darnos un poco de implementos, o sea, discos, mancuernas, pesa rusa, cosas así. Y estamos haciendo las clases vía Zoom. Además de ello, con mi club, estamos entrenando también por Zoom, el toque de balón y todo eso, pero obviamente no es lo mismo. Yesenia, tú, cuéntanos. Creo que también estabas tú preparándote para iniciar una nueva etapa en la carrera. Bueno, sí, siento que cada cierto tiempo reinicio mi etapa deportiva, pero siempre con buena actitud. Mira, en mi caso, yo llevaba ya casi un año prácticamente sin tener contacto de balón, ni cancha, ni nada. Entonces, para mí, volver nuevamente a las canchas era, era, o sea, era una alegría enorme y aparte que físicamente entrenar vía Zoom no es lo mismo que un entrenamiento presencial con balón. Entonces, cuando se vuelve a dictar esta cuarentena, la verdad que quise entrar en cuarentena con la esperanza de escuchar de que el deporte continuaba, de que esta vez sí iban a considerar a todos los deportistas, ya que nuestro lema constantemente es deporte de salud. Pero no fue así, entonces, no solamente fue una decepción emocional, sino también lo estoy sintiendo físicamente, porque ya me sentía mejor, ya estaba agarrando forma. Entonces, que nuevamente nos vuelvan a encerrar y no nos den la posibilidad siquiera de intentarlo, es frustrante. Voy con los chicos de de pesas para David y para Joel. Ustedes están en el albergue de la de la Videna, ¿cierto? Están ahí entrenando. Sí, estamos ahora. Ahora, ¿cómo están haciendo ustedes? Porque tengo entendido que tampoco pueden utilizar el gimnasio de la que está en el primer piso del albergue. ¿Les han dado alguna explicación de eso? No, mira, obviamente todo el deporte en general está afectado, ¿no? Pero nosotros como deportistas de levantamiento de pesas, no podemos entrenar con nuestro peso corporal o con un palito de escoba, porque obviamente nuestro deporte es de alta intensidad y cargas máximas, ¿no? Y no nos ayuda de nada, ¿no? Prácticamente todo el trabajo está perdido porque... En una semana ya hemos perdido todo. Nosotros estamos tratando de inventar cualquier cosa, qué ejercicio podemos hacer en nuestro cuarto, ¿no? A la medida que porque las condiciones no lo permiten ni el espacio será adecuado. Y viendo así, no nos dieron ninguna explicación, solo nos dijeron que por el gobierno que ha decretado que no debemos afuero cero, y por eso... O sea, pero no le veo la lógica porque nosotros vivimos acá, o sea, estamos a unos pasos de poder entrenar acá y no nos ni siquiera nos permiten, pues, ¿no? Con afuero reducido. Incluso no estamos saliendo, no podemos un pie fuera de arena y no nos dejan entrenar, es ilógico. O sea, prácticamente estamos encerrados porque solo bajamos a comer, ¿no? O sea, no hay lógico, porque estamos, o sea, seguimos todos los protocolos de seguridad y ni aún así ven esas, o sea, nos dan posibilidades, ¿no? Y vale recargar que ambos son las cartas de la federación para atentar el cupo olímpico a Tokio dos mil veinte y en marzo, si no me equivoco, chicos, tienen ustedes ya un torneo en Colombia. Sí, nosotros estamos en zona de clasificación y obviamente estamos luchando para poder clasificar, estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y sin preparación no será posible. La primera semana de marzo es nuestra competencia. O sea, ya sea de manera virtual o presencial, las competencias se van a dar y si no estamos al nivel competitivo, obviamente no van a poder clasificar, ¿no? Y eso, esperemos, ¿no? Que puedan dar alguna solución a todo eso. Entonces, nos tumba por completo toda la preparación porque no creo que ni siquiera lleguemos a recuperar nuestras marcas. Es muy complicado con un par de semanas, con un par de días de para, o sea, nos puede tomar meses en recuperar nuestras marcas y para nosotros es muy complicado, pues, o sea, nos perdemos el nivel, todo se pierde. Ahora, ustedes están allí sin entrenadores, ¿verdad? Cuando han estado realizando sus entrenamientos, los entrenadores o los preparadores o el equipo técnico, digámosle así, iba y venía, o también se internaba con ustedes. No, o sea, a los entrenadores no dejan internados acá, no pueden entrar y eso estaban viendo la manera de nuestra federación porque está muy preocupada con esta situación. Nuestro presidente. Nuestro presidente, estaban viendo la manera de poder, pero no se puede. Y a otro punto también que quería recalcar era que, o sea, nosotros, o sea, queremos el espacio para poder entrenar porque ya sea vía Zoom, al menos nosotros como deportistas de pesas podemos hacer algunos, o sea, ejercicios, ¿no? Con ayuda del entrenador, vía Zoom. Pero lo que necesitamos es el espacio. No importa si de repente el entrenador no puede venir, pero él nos está viendo de manera virtual, ¿no? En el caso de Bolli, ustedes no tienen competencia internacional en este momento o tan cercana, pero la preparación con respecto a la liga y pensando en futuras competencias también se ha retrocedido. Sí, definitivamente, como dicen los compañeros de levantamiento de pesas, a nosotras también con una semana, por ejemplo, en mi caso, no sé las demás, pero con una semana o menos de no tocar el balón, es como ya no sé ni siquiera sacar, no sé cómo se recibe, hago doble al bolear. Entonces, definitivamente estamos retrocediendo después de haber avanzado bastante durante los entrenamientos, porque como se dijo, supuestamente la liga empezaba el 27 de enero, entonces los entrenamientos han sido súper intensos. Yo creo que han sido intensos en todos los clubes, porque la liga, porque ya se había terminado en diciembre, entonces teníamos muy poco tiempo para encajar con las extranjeras y poder dar un buen espectáculo a finales de enero. Nosotras como deportistas, porque hemos sido deportistas de alto rendimiento, ya tenemos una disciplina establecida. Entonces, justo Corayma también mencionaba que, bueno, ella estuvo haciendo su preparación física con César. Yo también estuve haciendo mi preparación aparte, pero el tema pasa que en el volei necesitas contacto con el balón. Entonces, todo bien con la parte, bueno, no es que todo bien con la parte física, pero dentro de todo, nosotras sí podemos trabajar parte de la preparación física en casa. El tema es la continuidad con el balón. Eso sí nos perjudica, porque se notó en la copa, el año pasado, que al principio a muchas les costó agarrar continuidad dentro de la cancha. Entonces, ahora que retomamos los entrenamientos presenciales, se vuelve a cancelar y luego hay una tentativa de inicio en marzo. O sea, no tenemos tiempo, en realidad, de volvernos a preparar nuevamente con el balón. Entonces, yo honestamente quiero pensar que esta decisión de los ministros de no haber activado el deporte ha sido una decisión apresuradísima sin haber analizado las consecuencias reales. Ahora mencionaba nuestros compañeros de levantamiento de pesas. Ellos básicamente han perdido todo su trabajo en una semana y ellos nos van a representar eventualmente en sudamericanos, olimpiadas, mundiales. Entonces, ¿estamos comprometidos con el deporte o solamente es de boca para afuera? O sea, esto no puede estar pasando. Luego se exigen resultados. A esto recuerda que ya sea club o selección, siempre te van a pedir algún tipo de resultado. En tema de selección, para mejorar el apoyo al deportista, sponsors y qué sé yo. En tema de clubes, es los sponsors. O sea, ahorita estamos básicamente en un limbo increíble. Se pueden ir los sponsors. El año pasado, antes de que acabara la liga, ya un equipo había desertado. Todas las chicas quedaron en el aire. Ahora con la pandemia, con esta gran incertidumbre y con una negación del gobierno de no permitirnos entrenar, es preocupante. Yuli, ahora sí, ¿nos puedes escuchar? ¿Estamos correctamente conectadas? Perfecto. ¿Qué tal, Yuli? Gracias. Bienvenida, ahora sí, al programa. Y nos falta conocer el punto de vista de una deportista que también tiene grandes opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos en julio en Tokio y que la variante quizás con las demás compañeras es que hace un deporte de combate, con el peligro de que con el reinicio de las actividades los protocolos vuelvan a la fase uno. Es decir, donde hacían solamente actividad física y no hacían el, vamos a llamarlo de una forma, este ejercicio de combate que es tan importante para ustedes. ¿Cuánto, específicamente en judo, cuánto los está atrasando esta para, Yuli? Muy buenas noches a todos. Bueno, definitivamente no hay manera de calcular tanto todo el retraso que nos genera esta nueva para y este nuevo encierro, sobre todo cuando nosotros hemos evolucionado tanto y nos hemos sobrepuesto todas las situaciones y hemos superado la fase uno, la fase dos, ya hemos atravesado la fase tres. Justo la semana pasada nos habían hecho pruebas moleculares al grupo de deportistas que estamos haciendo o que nos tocaba hacer la Gira Olímpica, precisamente para que estos seis atletas podamos tener judo de contacto y nuevamente volver a la competencia de alto nivel, volver a la gira clasificatoria a Juegos Olímpicos y definitivamente que encerrarnos pues de alguna manera es faltar a todo el esfuerzo y toda la dedicación que nosotros hemos dado para lograr el nivel que hemos logrado. El año pasado se demostró precisamente con una competencia presencial de judo y una competencia de badminton, que el deporte bien organizado, el deporte llevándolo con disciplina, cumpliendo con todos los protocolos, realmente puede seguir adelante y en medio de una pandemia podemos demostrar toda la evolución deportiva que tenemos aquí en Perú, ¿no? Y sin embargo que nos encierren ahora cuando ya nosotros hemos pasado eventos donde hemos tenido competencias de contacto como lo es judo, realmente no tiene ningún sentido. Yo creo que sí, definitivamente es una situación complicada para el país, pero que se debió elaborar un plan de contingencia para evitar esta situación ya cuando estamos en cuarentena, ¿no? Yo creo que se debió elaborar todo un plan para evitar precisamente este encierro y este golpe a toda la preparación que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo. Nosotros aportamos valores positivos a la sociedad, entonces ¿por qué? ¿Por qué en este momento que más lo necesitamos como país nos encierran a nosotros? ¿Por qué convertirnos después que en el 2019 éramos la gloria deportiva, los héroes del deporte? ¿Por qué ahora convertirnos en zombies del deporte? Cuando nosotros tenemos muchísimo que hacer por nuestro país y seguir engrandeciéndolo. Estamos acostumbrados a luchar, estamos acostumbrados a ir en contra de todo pronóstico y seguir demostrando que los peruanos somos grandes y que podemos lograr muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué prohibirnos y bloquear esas oportunidades? Yo sinceramente me siento, pues, bastante desconcertada porque realmente sí se puede solucionar. O sea, ¿por qué quitarnos a nosotros la posibilidad de entrenar en nuestro ambiente, en nuestros ámbitos? Es verdad que hay riesgos porque entran entrenadores, porque entran grupos, porque se deben ver muchas cosas, pero la cosa es intentar solucionar. No simplemente quedarnos en una cuarentena y seguir avanzando con los que nos dicen, sino seguir y intentar... Podemos estar en nuestro dojo, en el caso de voleí, en su gimnasio, en el caso de pesas con sus pesas, haciendo entrenamientos con nuestros entrenadores, viéndonos por Zoom, pero en nuestra área. Es muy complicado estar aquí haciendo judo, en mi caso, con ligas, porque en la competencia nosotros nos jalamos ligas, competimos contra personas. Y en otros países sí se continúa la preparación porque realmente se está haciendo de manera organizada y disciplinada como se debe hacer. Así es. Y chicos, y ahora sus federaciones... Bueno, no sus federaciones, sino en el caso de ustedes, chicas del voleibol. ¿Qué les han dicho sus clubes? ¿Cómo les han dado algún planteamiento como para poder armar las benditas burbujas? Y digo las benditas burbujas porque de alguna manera es lo que puede darle la solución a diferentes deportes federados. Mira, Margarita, creo que son dos equipos que cuentan con... Con gimnasio, ¿no? Con gimnasio, o sea, con estructuras completas, tanto gimnasio para entrenamiento de vole y pesas. Entonces, el resto de equipos no tienen dónde entrenar y es mucho más complicado para ellos. El tema de la burbuja, a mí sí, claro, que me encantaría hacerlo con tal de regresar a los entrenamientos. Pero es difícil. Y va a ser mucho más difícil porque muchos de los equipos, económicamente, no pueden solventarlo. Si para el tema de las pruebas moleculares, rápidas o lo que fuese, ya era un dilema y un tema de discusión entre federación y club. Imagínate hacer algo, ¿no? Como lo del tema burbuja. Es complicado. Pero para eso están los protocolos. O sea, si había contagio en algún equipo, alguna jugadora, se la aislaba. En el campeonato se demostró, hubo contagio, ¿sí? Se suspendió 15 días y se retomó. Para eso son los protocolos. Incluso cuando hay contagio. Eso es lo que hay que reforzar. Es eso lo que siento que deberían trabajar y decir, ¿saben qué, chicas? Esas son las condiciones. Yo espero que la federación esté trabajando tan duro como lo estamos haciendo casi todas las voleibolistas involucradas en que el deporte regrese nuevamente a nuestro país. Y espero que el resto de mis compañeros también puedan retomar sus actividades. Sobre todo porque es un año olímpico y creo que ellos lo merecen. Bueno, en el caso de tu equipo, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Básicamente el sumo, ¿o hay alguna propuesta también de la burbuja? O en todo caso, de juntarse, ¿no? De acuerdo a cómo lo estaban haciendo con la federación. Vamos a hacer una marcha deportiva. No, mentira. Justo hoy, después del entrenamiento, el profesor Gala empezó a hablar y nos dijo que a raíz de que todos los deportistas hemos estado hablando, hemos levantado nuestra voz de protesta, digamos que el IPD y el ministerio, o sea, el gobierno, digamos como que está cediendo un poco. Aún no es nada confirmado, pero está cediendo en algo. Y nos dijo que puede ser, Dios mediante, que para inicios de marzo podríamos retomar nuestras actividades. Pero yo creo que para marzo, bueno, nosotras no sé si nos afecte tanto, porque digamos vamos a tener, no sé, dos o tres semanas para poder entrenar y luego la competencia, pero mis compañeros que su competencia es del mismo mes, no creo que les favorezca. Exacto. En el caso de judo, Julie, ustedes desde el año pasado han tenido siempre todo muy organizado, pero ahora que estaban juntos ya a puertas de emprender lo que es ya la última fase de la búsqueda del club olímpico, ¿cuánto les ha frustrado esta parte, no? ¿Qué cosa es lo que podrían hacer para retomar lo que se está sucediendo en este tiempo? Como te decía, Margarita, realmente es un golpe durísimo para nuestro deporte, porque nosotros en competencia no hacemos sentadillas, nosotros no jalamos liga, ni estamos haciendo ejercicios de esta forma. Es un deporte de lucha, de contacto, que peleamos con otra persona. Ciertamente nos adaptamos de la mejor manera a la situación, pero no es la idea. No es la idea cuando tenemos un dojo con tanta implementación, con un gimnasio tan completo, con muñecos que precisamente la Federación compró para nuestro desarrollo en medio de la pandemia y para mantener la distancia, ¿no? Nosotros cuando entrenamos en la fase 1 lo hacíamos con muñecos diseñados para de alguna forma poder hacerlo como, en vez de con una persona, hacerlo como muñecos. Simulación. Exactamente. Entonces, toda esa inversión y toda esa implementación está ya, y nosotros encerrados acá sin poder hacer nada, porque literalmente no podemos salir ni siquiera a nuestros cuartos. Entonces, de verdad que yo creo que realmente con una buena organización y implementando los protocolos necesarios, realmente sí pudiéramos hacer nuestras disciplinas en nuestros diferentes espacios, porque para eso realmente es que están. Yo no estoy diciendo que vayamos un grupo grande de atletas o que nos pongamos en riesgo, pero que nos permitan utilizar aunque sea las áreas para poder desarrollarnos y de alguna forma representar de la mejor manera como siempre al Perú en los distintos eventos. Nosotros estamos encerrados, pero en otros países están entrenando con los protocolos, están entrenando con lo necesario y siguen avanzando. Entonces, por eso nosotros debemos estar en este retraso, en vez de copiar esas cosas positivas que tienen otros países y que realmente son potencias deportivas. Si debemos apuntar hacia eso, pues debemos de alguna forma copiar esas cosas positivas y buenas y nosotras hacerlas también. Ningún atleta en cerrado en el 4, ningún atleta haciendo deportes en su casa puede garantizar o puede mejorar sus capacidades para de alguna manera dar lo mejor en todos los eventos y competencias. Entonces, no podemos quedarnos simplemente callados y aceptar, sino que tenemos que hacer lo necesario para que realmente seamos escuchados y pueda haber alguna modificación, algún cambio que nos permita a nosotros hacer lo que debemos, que es entrenar y competir. Joel y David, en el caso de ustedes, en el caso de Pesas, ¿sería suficiente con que puedan utilizar el gimnasio que está en el albergue ahora mismo o necesitarían sí o sí ir al gimnasio que está en el Polideportivo 2? Bueno, yo creo que mientras se vaya bajando un poco todo el tema de la pandemia, yo creo que podemos seguir utilizando el gimnasio de acá, del albergue nomás. Aunque no es lo mismo, obviamente. ¿Habemos otros deportistas de Pesas también? O sea, no es lo mismo también entrenar sin el entrenador, ¿no? Solo, o sea, acá, pero hay muchos deportistas que no están albergados acá y que también son seleccionados. Y que incluso, o sea, nuestra federación, tanto como de todas las federaciones, han demostrado, y nosotros como deportistas, que hemos seguido, bueno, nuestro presidente y nuestra federación han venido, han hecho cumplir estrictamente los protocolos de seguridad, ¿no? Y eso lo han venido demostrando desde el año pasado. Incluso fue en el Mundial de Sub-17 que dio siete títulos mundiales y no hubo ningún contagio, o sea, todo eso se trata de organizarse, ¿no? Y a mí me parece razonable, ¿no? Que al menos nos dejen entrenar acá, pues, ¿no? Y se vea la forma de todos los deportistas salir beneficiados, o sea, que vean de alguna manera cómo nos pueden apoyar. Así es, muchachos. Chicos, creo que está muy claro cuánto está afectando esto y cómo es importante tener salidas creativas para que ustedes puedan hacer no solamente, es que no solamente es que puedan hacer su deporte, sino que puedan estar a la par con sus colegas de otros países con los cuales van a tener que enfrentarse en el caso de los que están preparándose para Juegos Olímpicos y en el caso de ustedes, chicas, que están avistándose también para un torneo que probablemente tenga que ser postergado un poco más para que ustedes puedan llegar de la mejor manera. Un mensaje por parte de cada uno hacia el gobierno, hacia los ministros, para que entiendan qué es lo que se debe hacer y cuánto está afectando esto. Creo que por lógica, si ellos han autorizado de que la población pueda salir una hora a tomar aire, a caminar o a hacer deporte, creo que podrían definitivamente autorizar de que los deportistas también podamos realizar nuestras actividades con protocolos, con las medidas necesarias, con medidas que ya hemos venido practicando y que han dado resultado. El tema es ser un poco más abierto a la idea y aceptar de que ya estamos conviviendo con este virus por más de un año. Así que pedirle a los ministros que recapaciten, que piensen, porque al final los perjudicados somos los deportistas y la gente que espera volver a vernos. Tanto que decimos que el deporte es salud, que nos dejen practicar el deporte, porque sin ello, mucho, a nivel competitivo, tenemos bastante que perder. Coraima. Sí, Coraima. Ahora sí. Sí, ya. Bueno, como dice Esenia, esperemos que el gobierno, principalmente los ministros, recapaciten de la toma de decisiones, de la toma de decisión que hicieron durante esta semana y nos dejen entrenar con todas las medidas y los protocolos necesarios, porque el deporte definitivamente no puede parar. Julie. Sí, claro. Bueno, yo pedirle al Estado que así como nos han apoyado cuando hemos estado bien, cuando hemos agloreado nuestro país, ahora que estamos en medio de una pandemia, que todos estamos atravesando esta crisis sanitaria, pues que no se olviden de nosotros, que también nos apoyen en la medida. Que definitivamente, nosotros no nada más, no nada más se trata de entrenar por entrenar. Nosotros somos aporte positivo a la sociedad y la mejor manera de hacerlo es seguir entrenando, seguir desarrollándonos y seguir dándole victorias al Perú, que en este momento justo es lo que necesita, darle alegría a este país en medio de este momento tan horroroso y terrible que estamos viviendo. Nosotros queremos demostrar que seguimos siendo disciplinados, que con disciplina y haciendo las cosas de buena manera, podemos seguir avanzando y evolucionando como atletas resilientes que somos. Sí. David. Julie. Dale, Maragalli. Antes de cerrar contigo, ustedes tienen competencia el próximo mes también, creo, ¿no? Este mes, este mes, tenemos un gran slam en Tel Aviv, Israel. Y un gran slam. Es del 21 de febrero y bueno, estamos ahí, viendo las posibilidades de asistir, pero bueno, de verdad que esto es bastante duro, bastante duro. Cuando estamos a puertas de la Girolim. Un poco, Yuri, para que la gente que nos esté escuchando entienda qué es lo que significa participar en un gran slam de cara al circuito clasificatorio para los Juegos Olímpicos. La competencia gran slam o los gran slam de judo son los eventos internacionales que puntúan, que dan más puntos para el sistema de ciclo olímpico. Por participación, por ganar un combate, realmente te da una, se suma una cantidad de puntos bien importantes que te pueden ayudar en tu, en tu cupo olímpico. Entonces, realmente ir para allá, ganar combates y hasta ganar una medalla puede significar la clasificación olímpica directa. Así importante es. Adiós. Y aquí estamos en peligro de que los chicos no puedan ir porque, uno, no van a estar preparados de la manera oportuna y no hay alguna gestión que les permita poder iniciar ese camino. David, Shoele, por favor, sus palabras finales y una exhortación a las autoridades para que reconsideren estas decisiones que están tomando. Bueno, nosotros pedimos al gobierno que nos escuchen y nos apoyen para lograr el objetivo. Estamos ahora en zona de clasificación, luchando por estar allí en los juegos y sin preparación no será posible y el deporte no debe parar. Espero que tomen en consideración eso y nos den alguna buena oportunidad de poder entrenar. Porque incluso nosotros teníamos competencia este mes, pero por la pandemia y como en Colombia también está complicada la cosa, lo movieron para la primera semana de marzo. pero si seguimos en cuarentena acá, de todas maneras lo van a hacer ya sea de manera virtual y por eso no podemos dejar de entrenar porque nos afecta a nosotros como deportistas que vamos a ser los más afectados. Chicos, muchas, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por expresar su sentir y por hacer conocer lo que se está viviendo que a veces no se entiende, no se conoce, no se sabe cuánto afecta a un grupo. Además, como hablábamos con Gustavo o San Martín hace un rato, no son tantos y de repente hay formas como para poder organizarse y poder permitir que ustedes estén listos para poder representarnos. Gracias de nuevo y esperamos pues que ya no hay forma creo en estos días de solucionar pero que al menos a partir del 14 de febrero ustedes puedan hacer lo que saben hacer que es trabajar al máximo para poder representar al Perú de la mejor manera. Muchas gracias Yesenia, Coraima, Shoele, David, Yuli, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que seamos escuchados. Muchas gracias por hacernos oír, espero que nuestras voces se escuchen. Que así sea, que así sea, que llegue el mensaje para todos. Gracias chicos. Chao. Buenas noches. Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe